Estamos entrando a la avenida Tantamayo en San Martín de Porres, en esta zona que es más conocida como Hacienda Bipol. Ya hace varias semanas, por no decir meses, hemos venido informando de estas pistas rotas, que más o menos abarcan unas 7 cuadras. Según los vecinos de la zona, como ya hemos venido informando, estas pistas no reciben ningún tipo de mantenimiento hace más de 15 años. Como puedes ver, esta pista es de doble sentido, tanto para transporte público como para privado. Puedes ver desde aquí cómo los carros pasan con dificultad. Bien, y este es un pequeño recorrido a estas 7 cuadras de la avenida Tantamayo, que limita con la avenida Canta Callao en San Martín de Porres.